¿Qué es la empresa de seguros? ¿Qué es la empresa de seguros? Nosotros medimos la reputación de las personas basado en sus redes sociales. Si habéis visto el capítulo de Black Mirror de la semana pasada va por ahí. La idea fundamental que hay detrás de esto es que el mundo laboral está cambiando. Y se estima, por ejemplo el profesor Arun Sundararayan que trabaja mucho con Weasher también, estima que el 40% de la población de Estados Unidos será freelance de aquí a 2020. O sea, de aquí a 5 años un porcentaje muy alto de personas van a ser freelance. A la vez, en el mundo de los beneficios casi todos están ligados a nuestro trabajo. A nuestro trabajo casi siempre orientado a una blue chip. Desde nuestras vacaciones, desde tener crédito para pagar una hipoteca, seguro de vida, seguro de salud, pensiones, etc. Casi todos los seguros están muy conectados con tu vida laboral. Y los autónomos sufren eso. No son los únicos que sufren. También sufren estudiantes, inmigrantes. Cualquier persona que no tiene un credit score tradicional o una forma de trabajo tradicional. Y viendo cómo el mundo está cambiando a nivel de trabajos paralelos. Como trabajar unas horas de mi día en Uber. Otras horas de mi día de fotógrafo a través de otra plataforma. Otro rato estoy en Triforreal enseñando Barcelona. Una, más que trabajos, lo que vamos a tener o muchas personas van a tener son fuentes de ingresos. Es muy distinto tener fuentes de ingresos que tener un trabajo, como lo consideramos hoy. Entonces, os voy a dar un ejemplo de lo que a mí me sucedió cuando me fui a Estados Unidos, que me mudé hace un par de años. Me mudé y los caseros con los que hablaba, el primer día, según aterrizas, el primer día que aterrizas tú quieres mudarte a una casa. Me pedían, uno de los caseros me pedía 14.000 dólares de depósito. Repito el número, 14.000 dólares de depósito. Más el mes de alquiler, claro, 14.000 dólares solo el depósito. Y otro me pedía 40.000 dólares de aval. ¿Estamos locos o qué? Esto, ¿por qué? Pues es porque soy inmigrante. Es porque no tenía un credit score. Pero a la vez, soy una persona que tiene estudios superiores, con un MBA, con... O sea, es que yo no voy a dar nunca un problema a un casero. Entonces, lo que ocurre es que los credit scores tradicionales son para más cosas que el crédito. Se usan también como medida de confianza. Pero están tremendamente sesgados hacia personas que han tenido una vida tradicional, que está desapareciendo. Y hacia eso. Personas que tienen un trabajo fijo. Si yo trabajase en McKinsey, es muy fácil. Trabajador de McKinsey, venga, vale. No hace falta el aval. Pero es que la mayoría de la gente no trabaja en McKinsey. Entonces, hay que buscar nuevas formas de dar acceso. Entonces, ¿qué significa la reputación? La reputación, digamos, que es una forma de scoring que traspasa tus fronteras. Una forma de scoring internacional. Que da igual que tú tengas reviews de Airbnb en Polonia, que en Turquía, que aquí, que en Brasil. Si la gente piensa que eres una persona fiable, eres una persona fiable. Y eso se tiene que poder poner en valor. Hay que poder apalancar esa información para otras cosas. Y lo que hacemos en Treiti, y la colaboración que tenemos con DAS, que hemos cerrado recientemente, es para poder empezar a dar seguros de alquiler a personas con formas de trabajo no tradicionales. Personas que a lo mejor no tienen la nómina que deberían para poder ser aceptados en esos alquileres. Personas que son inmigrantes. Personas que a lo mejor están ahora cobrando... Tenemos un ejemplo de unos japoneses que eran estudiantes extranjeros y que la Universidad de Kioto les pagaba la estancia en España. Y no podían conseguir una casa. Si es que la Universidad de Kioto es imposible que no les pague. Si es que es imposible que no les paguen la beca. O sea, hay formas de pensar en reputación que van mucho más allá de lo que es un scoring tradicional. Y la reputación pensamos que es la forma de llevar ese score al siguiente paso, que es centrarse mucho más en la persona y menos solo en la parte financiera que hay detrás de ese score tradicional. ¿Sirve? Vale. Sí, no sé si quieres explicar un poco a nivel técnico también un poco cómo trabaja. ¿Cómo se genera? Yo creo que también irá bien. ¿Cómo se genera este score? Porque habéis nacido digitales, sois un bebé digital muy interesante. Tenemos tres patas a cómo medimos la reputación. Por un lado, analizamos redes sociales, tipo Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Cada una la analizamos distinto. Por ejemplo, en Facebook miramos que te parezcas a otras personas, a que tengas consistencia. Es decir, que en el día de tu cumpleaños haya mucha gente que te escribe. En LinkedIn miramos tus redes sociales. Es decir, tu red social. Es decir, que por ejemplo, si tú dices que trabajaste en Telefónica, queremos ver que tienes amigos en Telefónica. Porque es que si no, es poco consistente, es poco coherente y probablemente te lo has inventado. Porque inventarse un currículum en LinkedIn es muy fácil. Pero inventarse 500 currículums es más difícil. Entonces, va un poco por ahí. En Twitter hacemos cosas distintas. Esa es una parte. Y luego está la parte de las marketplaces, tipo eBay, Airbnb, bla, bla, car, etc. Y aquí analizamos las estrellas. De nuevo, cada plataforma es distinta. Y hacemos también análisis semántico. Por ejemplo, en Airbnb es casi todo análisis semántico porque ahí no dan estrellas. Entonces, todo es, oye, fenomenal, great host, wonderful, no sé cuánto. Una cosa que hemos aprendido, por ejemplo, es que si quieres estar en el top 90% de Airbnb, la gente tiene que decir que eres wonderful. Cuando te dicen que eres nice, estás en el peor 10%. Es increíble, ¿verdad? Es curioso. O sea, nice es... Los americanos. Sí, son bastante políticamente correctos. Pero cuando leas nice, nice guest, mala cosa. Problemas a la vista. Y luego tenemos una tercera pata, que es una patente que hemos creado recientemente, que es lo que llamamos la Network of Trust. La Network of Trust se parece un poco a lo que hizo Mohamed Yunus en Bangladesh dando microcréditos. Y la idea principal era que le daban microcréditos, digamos, de 30 dólares a una persona que no tenía colateral. Una persona que a lo mejor quería comprarse una bici para poder llevar melones de un sitio a otro. Pero su tipo de interés, si no devolvía el crédito, el tipo de interés subía para todo el pueblo. Para todos sus amigos, para pueblos villas, ¿vale? Esto creaba un peer pressure tremendo que hacía que el default rate que tenían era bajísimo. Eso es un Network of Trust. O sea, tú devuelves ese pago casi de forma altruista. No porque tú vayas a estar en una lista de morosos, sino porque no quieres afectar negativamente a tus amigos, a la gente que vive en tu pueblo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora nosotros es un Network of Trust para el mundo. Para que las acciones que nosotros tomamos tengan un impacto y creemos los incentivos adecuados, no solo para predecir quién va a ser bueno o malo, sino para prevenir. Porque podemos crear los incentivos adecuados para que la gente se quiera comportar bien. Y eso es un poco lo que hacemos con DAS, de que la gente quiera no dar problemas en su alquiler. Y eso es lo que realmente puede reducir los costes de manera significativa. Muchas gracias. Ahora también para que explique un poco, Marta, este acuerdo que ha anunciado un par de veces Juan, exactamente de dónde surge. Te diría también cómo una empresa cómoda se interesa por esto. Y realmente por esto, este nuevo producto, este nuevo input que hay para poder tener este credit score, en este caso para los alquileres, si puedes dar un poco de contexto. Bueno, primero, buenos días a todos. Y gracias por invitarnos. Bueno, al lado de Messi es un poco de presión esto de hablar, pero... Bueno, conocimos a... Soy la responsable de transformación digital. Una compañía de seguros transformación... Necesitamos mucha, porque realmente hemos nacido muy analógicos. Y el hecho de nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de comportamiento social que nacen ya digitales es lo que nos interesa. Y en este sentido, cuando nosotros, bueno, desde el departamento de transformación, veíamos que todo el tema de lo que estaba comentando ahora Juan sobre el proceso de validación para acceder, por ejemplo, en nuestro caso, al seguro de impago de alquiler, es muy farragoso, muy costoso, y aparte que no valoras lo que tienen las personas, pero no lo que son. Es decir, siempre, bueno, el scoring normal es, nóminas, etcétera, etcétera. Y, bueno, veíamos que realmente cada vez la reputación es un activo. Y este activo, las marcas, lo utilizan, en realidad, para saber cómo nos comportamos, para ofrecernos los productos de una manera más adecuada a nuestras necesidades, y, en cambio, nosotros que estamos generando este activo, no podemos tener un retorno del mismo. Entonces, cuando, bueno, estábamos en este ámbito y conocimos a TradePick, y, bueno, llegamos al acuerdo en el sentido de introducir en un sector tradicional, como es el sector asegurador, un ámbito de valoración mucho más personal y mucho más adecuado a los tiempos que estamos viviendo, que es el de la reputación de las personas. De hecho, hay una revolución en marcha en el mundo de los seguros, porque, aparte de tener a vosotros, en este caso, como sponsor, muchas gracias, pues también tenemos público de AXA, de Alliance, de Servicover, y ha habido varios eventos. Se habla del InsurTech, ¿no? La revolución, igual que hay el FinTech en la banca, ahora el siguiente término, incluso quien lo pone junto, es el InsurTech, que ahí está esta relación con muchas startups. ¿Cómo es el diálogo? Porque, claro, son empresas de una madurez distinta, lenguaje distinto, uno digital nativo, el otro que está migrando digitalmente, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué es difícil? Y, probablemente, por mi experiencia hablando con alguna otra empresa, realmente las personas que estáis liderando este tipo de relaciones y transformaciones digitales, tenéis que defender mucho internamente también este tipo de cosas, ¿no? Como ha ido en este caso, o con la relación con Trade o con otros, y vosotros también. Bueno, en este sentido, y si me permites, sobre todo también, y aunque, bueno, el tema es confianza, sobre todo cuando te acercas a una startup y partiendo de donde estás, al final es feedback persona a persona. Porque, primero, puedes interesarte por la solución, puedes ver que encaja en lo que tú estás haciendo, pero el input de conocer a Juan, la pasión con la que transmite, el que él cree en lo que está haciendo, esto te transmite suficiente fuerza como para después llevarlo al interno y convencer a la otra parte, decir, esto es el futuro, tenemos que estar aquí, la sociedad está cambiando y los seguros tienen que adaptarse a este nuevo modelo de sociedad. Sí, nosotros lo que estamos viendo es, llevamos nosotros unos tres años y medio operando y lo que hablas de InsurTech es una realidad. O sea, en el último año es cuando hemos conseguido realmente empezar a tener un éxito más significativo, sobre todo con partnerships como este y otros que hemos cerrado recientemente. Yo creo que el tema de la reputación, pues, por alguna razón u otra, está empezando ahora a calar en algo que cuando empezamos todavía nadie sabía de lo que hablábamos, teníamos que explicar lo que era eBay o las treas de eBay y por qué eso significaba reputación. Entonces, eso está empezando a llegar. Entonces, eso nos está facilitando mucho el trabajo. A la vez, pienso que para trabajar con empresas grandes es muy importante que la empresa grande ya quiera hacer el proyecto. Es decir, por ejemplo, en el caso de Marta, cuando yo conocía a Marta, Marta ya tenía en mente hacer algo como esto y nos encontró a nosotros. Cuando hemos cerrado otras colaboraciones, ya tenían en su estrategia cosas de identidad y reputación que la querían meter. Entonces, nos encontraron a nosotros o nos encontramos de alguna manera. Intentar decirle a una empresa grande, oye, creo que deberías cambiar tu estrategia de negocio y meter esta cosa de reputación es muy difícil. De hecho, he estado escribiendo ayer una cosa sobre esto. Ninguno de los partnerships que hemos conseguido ha salido de yo intentar ir a convencer a alguien de que haga algo. Sino que ya, en serio, ya venían con... Tenemos una idea de que queremos hacer algo, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ya esa colaboración llega mucho más lejos porque ya lo tienen integrado como parte de... Es parte de un programa, es parte de su estrategia, es parte de lo que quieren hacer. Y la suerte que hemos tenido es que, digamos, que hace tres años esto no estaba en la agenda de nadie y ahora está. O sea, ahora la parte de la reputación y la confianza está en la agenda de todos los bancos y todas las aseguradoras. Y de muchas empresas de economía colaborativa también, yo creo que desde Dash probablemente también estaréis empezando a hablar, a hacer producto, es decir, fuera del tema que se puede hacer con trading. No sé si estáis también pensando, tenéis estrategia para la economía colaborativa, todo lo que estamos viendo estos días aquí, empezar a darle cobertura también. Porque sobre todo el on-demand, es decir, cosas que... Yo me convierto en microproductor para otras personas, en un entorno discontinuo y el mundo seguro puede ayudar ahí, creo. Sí, sobre todo el hecho del cambio de concepto, el mundo asegurador está muy enfocado todavía a producto. Tengo un catálogo de productos y ofrezco a posibles clientes este producto. Yo creo que el hecho de colaborar con este ámbito de la economía colaborativa es también la personalización de experiencias. Es decir, los aseguradores en este sentido tenemos que dar un paso y adaptarnos y ser flexibles al hecho de que la economía colaborativa en cada uno de sus modelos funcione de una manera determinada y dar el seguro como complementario, no como foco de la experiencia. Y volviendo un poco a Traity, al tema de la reputación en general, una de las cosas complicadas de estos sistemas es fiarnos del que la lidera, es decir, tener confianza en la empresa que genera este algoritmo, cómo se puede trabajar en transparencia, en temas abiertos, es una manera de generar nuevas fuentes de confianza, la tecnología, la transparencia, ¿qué estáis haciendo para que nos podamos fiar de Traity? Sí, bueno, aquí lo que voy a responder. Gracias, Albert. Aquí hay dos cosas, ¿vale? Una es, nosotros al final creamos un score, ¿vale? Un score de reputación. Oye, pues Albert es 97 o lo que sea. Te faltan tres puntos, ya veremos cómo los consigues. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que al principio la gente, o incluso a día de hoy, no tiene por qué fiarse de ese número, ¿vale? No es un número que nos hemos inventado y que no significa nada. Y es lógico que es lo que piense la gente. Entonces, precisamente por eso, es cuando hace cosa de un año empezamos a decidirnos a trabajar con empresas aseguradoras. Porque es cuando pones dinero detrás de lo que dices. Es decir, lo que yo estoy intentando decir cuando trabajamos con empresas de seguros o con banca es, yo no solo estoy diciendo que Albert es 97, como estoy tan seguro de que es 97, le puedo dar un seguro de coche un 80% más barato. Porque sé que no va a tener problemas, sé que no se va a inventar accidentes, sé que no va a hacer una serie de cosas o de fraudes, etcétera, que dan lugar a, bueno, que son casi falta de confianza, ¿no? De hecho, fíjate en muchas cosas que son falta de confianza, como por ejemplo la franquicia de los coches, o sea, cuando tú tienes una acción de los primeros 500 euros, los tienes que pagar tú, ¿por qué existe? Porque las aseguradoras no se fían de ti, de que te hayas inventado un rayajo. Bueno, tú pagas los primeros 500 euros y luego ya... Eso es una forma de desconfianza, ¿vale? O sea, la franquicia podría desaparecer si quisiésemos. Es que es muy difícil porque es que hay mucha gente que se inventa las cosas. Entonces, sale un poco de ahí. Entonces, esa es la primera parte. Poniendo dinero detrás de lo que hacemos, simplificamos mucho la confianza entre itis. No te preocupes por lo que yo diga. Fíjate de que es que estoy poniendo mil euros detrás. Que si esta persona no se comporta, hay mil euros de seguro de impago. O sea, es que por eso te puedes fiar del número, ¿vale? Esa es una parte. El dinero es liquidez y el dinero se entiende mucho mejor como forma de reputación que cualquier otra cosa. Para eso existen todo lo que es un scroll, un depósito, un tal. Es una forma de confianza, pero en forma de dinero. Oye, te doy un depósito de 3.000 euros, así te puedes fiar de mí por una cantidad de 3.000 euros. Porque yo los quiero recuperar. Entonces, es una forma de confianza. La otra parte tiene que ver con los datos. Para esto, todo lo que hace Trady y todo lo que hacemos en Trady, por ejemplo, lo escribimos en blockchain, como fingerprint. Absolutamente todo. Cada transacción, cada review, cada estrella de reputación viene en blockchain, no de forma abierta, sino como fingerprint. Pero eso lo que nos da es una forma de demostrarle al usuario que nosotros no queremos robarle sus datos ni usar sus datos de forma maligna. Sino que, oye, aquí están tus datos. Este es tu fingerprint. Si te quieres llevar tu fingerprint a otro sitio, llévatelo. O sea, nosotros no estamos robándote los datos. Eso es muy importante porque cuando tú piensas en cómo se usan los datos hoy, los Facebook y los Googles de este mundo utilizan tus datos sin que tú lo sepas realmente. Eres consciente de que usas Gmail gratis porque usan tus datos, pero no sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni en qué momento se han usado, etc. Nosotros lo que estamos diciendo es, oye, es que eres tú el que se va a beneficiar de tus propios datos. Tú vas a conseguir un seguro de coche más barato por usar tu reputación. Tú vas a conseguir un seguro de impago tal. Tú vas a conseguir una hipoteca más barata porque tu reputación cuenta. Y la vas a usar tú proactivamente en este momento. Eso es una forma, es un cambio de paradigma tremendo en la forma de usar los datos. De ser una forma pasiva, de, bueno, sé que alguien los está usando en algún momento, a un momento proactivo. Todo eso escrito en blockchain cada vez. Hay una parte adicional que es que hay que poder auditar esa entrada en blockchain. Yo podría usar los datos por otro lado y no ponerlo en blockchain, ¿vale? O sea, pero esa es una parte que hay que, lo que tienes que tener es poder auditar esa escritura. Y nosotros lo tenemos en, de hecho, lo podéis ver en Trady.org, explicamos exactamente cómo hacemos las cosas. De hecho, está todo open source para que si alguien quiere crear su propio servidor Trady pueda. Sí, de hecho, cuando estamos preparando el programa del WitcherFest, una de las cosas que hablamos es las nuevas fuentes de confianza. En un, por un lado, hay todo el tema de la reputación, la tecnología como intermedia, toda la parte son las reglas transparentes, tipo la Wikipedia, y el tercero era el blockchain, que simplemente es un libro abierto para todo el mundo. Un poco ya los he anticipado, pero un poco a los dos. Esto es un cambio social muy profundo, realmente, ¿no? Es que, porque, mirando el título otra vez, me puedo fiar de ti, de verdad, claro, vivimos en una sociedad que desconfiamos. Y tú lo has dicho muy bien, las cosas tienen un coste, existen unos seguros, por una desconfianza que tenemos por defecto los unos con los otros, que tenemos que, bueno, tenemos que pasar ese. ¿Cómo veis la sociedad, tanto más occidental, incluso a mí me toca viajar mucho a América Latina, donde el nivel de confianza interpersonal es del 17%, que es el más bajo de todo el mundo, pues este tipo de escenarios, ¿cómo va a cambiar la sociedad? ¿Cómo lo veis? Es difícil. Y luego abrimos tu horno de preguntas, ya. Bueno, te hacía referencia al titular, ¿no? Lo de reinventar, combinar y... Complicado, complicado. De construir, combinar, reinventar. Sí, pues se trata de esto, ¿no? Al final, más que desconfianza, a lo mejor es que yo estoy contactando a través de una plataforma, la tecnología me está dando la oportunidad de contactar con una persona del otro lado del mundo y tengo cierta desconfianza, pero el hecho de que detrás, por ejemplo, Tracy me está diciendo, bueno, esta persona tiene una reputación, se ha comportado de esta manera durante este tiempo, es un añadido de confianza. O sea, los seguros en sí, su origen es, oye, vamos todos, exacto, vamos todos a poner este dinero para que si sale el riesgo y aparece este riesgo, podamos responder de él, porque al final cuando tienes un accidente de coche, realmente, si no tuvieras un seguro, cada vez que tienes un accidente, bueno, pues normalmente sería un desembolso económico bastante importante. Entonces, es la confianza, si lo miras desde la otra perspectiva, es la confianza de que todos vamos a pagar nuestra prima y vamos a, en ese caso de siniestro, responder. Al final, el tema de la reputación es porque estamos valorando otras cosas. Antes decías, me voy de viaje, ¿dónde puedo ir? Ahora es, me voy de viaje, voy a ver las valoraciones en, confiamos en la gente, confiamos en la gente de otra manera. Y entonces hay que, esta otra manera es la que tenemos que adaptarnos, los que estamos alrededor. Hablabas de América Latina y es precisamente una de las áreas en las que queremos empezar a poner más foco, porque al principio hablaba yo de los credit scores, en América Latina no hay nada, hay muy poca información crediticia y está muy fragmentada y es muy pobre. Precisamente es ahí donde pensamos que puede tener más valor el poder apalancar información social. Es que no tengo, no sé, es que siempre he cobrado en negro, no tengo nada de información financiera. Bueno, pero aquí está mi Airbnb, mi eBay, mi Uber, tal, o sea, mis cosas que demuestran que soy una persona que se comporta. En India, por ejemplo, hay 200 millones de personas que tienen cuenta de banco, pero hay más de 600 millones de personas que tienen cuenta de Facebook. Si podemos ayudar a esos 400 millones de personas en el medio a tener acceso a servicios financieros solo basado en su información social, no en la financiera, podemos tener un impacto brutal. Y eso va a ser mucho más en países emergentes que en países ya más establecidos o del primer mundo. Sí, sí, de hecho también se habla del poverty penalty de esta gente que por no tener recorrido y el acceso a crédito, el acceso a los bienes y servicios, les resulta más caro en una situación donde son ya muy vulnerables de salida y ahí estamos viendo también y viendo cómo la reputación de la tecnología puede ayudar mucho a este tipo de personas. Sin duda, déjame que te dé otro ejemplo porque es demoledor. De hecho, es una de las cosas que estamos intentando trabajar con DAS en India, volviendo al mismo país. El depósito medio del alquiler son entre 7 y 9 meses. 7 y 9 meses para alquilar una casa, de depósito por delante. Es que hay que entender lo que significa esto. Eso significa que un indio de las granjas del centro de India que se quiere mudar a Bangalore para trabajar en un contact center para cobrar 200 euros, le están pidiendo a lo mejor 2.000 euros para poder mudarse. Es que no se lo pueden permitir ni él ni sus padres ni nadie. O sea, da lugar a segregación, da lugar a limitación de acceso a vivienda, da lugar a limitación de acceso a oportunidades de trabajo, de educativas, de todo tipo. ¿Por qué piden 7 meses de depósito? Porque no hay confianza. Y es que si eso, podemos buscar formas, usando seguros, usando reputación, usando distintas formas de herramientas que no sean págame por adelantado 7 meses, ahí es cuando haces un impacto significativo en la sociedad. Muchas gracias. Me gustaría, tenemos unos dos minutitos y medio para hacer una o dos preguntas rápidas. Aquí tenemos una duda. ¿Hay micro? Vale, gracias. Y si hay alguna segunda o así, ¿hay alguien más que le hace una pregunta? Porque nos quedaremos sin tiempo. Ahí. Vale, hacemos las dos preguntas de golpe y luego que respondan. Gracias. Yo quería hacer un par de preguntas o de cuestiones porque como el tiempo es acotado. primero es que, bueno, estoy súper ilusionada con el proyecto de Trade Team, pero aparte de esto, claro, tal y como os he explicado, parece que sea un indicador estático de alguna forma. Entonces, no sé si puedes añadir alguna cosa sobre la posibilidad de que sea algo dinámico, que se revise con el tiempo, porque igual mi situación actual cambia en seis meses o en tres años, y mi fingerprint tendría que modificarse de acuerdo con eso para ser acurado. Y la segunda cosa es, cuando ponemos este énfasis tan fuerte, en toda la identidad digital o el rastro digital que se genera, ¿en qué medida habéis pensado formas de mitigar la brecha digital sobre este rating score? Vale. Gracias. Decimos los dos porque nos quedaremos sin tiempos. Ahí la pregunta. Muchas gracias. Sí, me parece muy importante lo de Trade Team y en especial que cada vez hay como más factores de los cuales la reputación puede nacer, tu reputación en Couchsurfing, en Uber, lo que sea. Pero mi duda es si se puede ir un poco más allá de estos intermediarios. Porque todavía se está confiando en servicios y en plataformas que a veces sus algoritmos son complejos, a veces no lo más justos, y se sigue basando la reputación en compañías. Entonces, yo no sé si hay algún plan de desintermediación de la reputación o algo así. Gracias. Vale. ¿Esas dos? Sí, sí. Es que nos queda así. La primera pregunta era lo estático, ¿verdad? Vale. Como he dicho, la idea es que tú puedas usar tu reputación cuando tú quieras. Entonces, lo bueno es que si un día tú dices, yo quiero una hipoteca, y ahora resulta que las hipotecas del Santander usan Treiti para reducirme el precio. Oye, genial, en ese momento a lo mejor dices, voy a actualizar mi perfil de Treiti, ¿vale? Porque ahora tengo mejores cosas o lo que sea. O sea, hay una parte de eso. Hay otra parte que se actualiza sola. Por ejemplo, si tú me has dicho cuál es tu Twitter, Twitter es público, yo puedo actualizar tu Twitter. O sea, no necesito tu permiso para eso. O sea, hay unas cosas que son pseudodinámicas y otras que no, porque yo no puedo tener acceso otra vez a tu Facebook hasta que tú no me lo des de nuevo. Entonces, hay unas cosas que se puede y otras que no. Lo bueno es que como tú decides cuándo tú quieres usar tu perfil de Treiti, pues, oye, tienes más control. La segunda pregunta, se me ha olvidado. Había una parte de brecha digital y una parte de desintermediaros a vosotros mismos. Sí, la brecha digital, antes hablaba de la patente de Treiti, del Network of Trust. Nosotros esto lo llamamos offline to online reputation, ¿vale? O2O. ¿Y esto qué significa? Que a lo mejor mi madre no está en Treiti, ¿vale? O no está en Treiti. No está ni en eBay, ni en Facebook, ni en LinkedIn, ni en nada. Pero yo sí. Si yo hago una... Si yo firmo en Treiti, que es un click básicamente, que mi madre tiene reputación, yo le paso parte de mi reputación a mi madre. Entonces, estoy permitiendo que ella entre en el Economic Graph, ¿vale? En el Digital Economic Graph, porque está cogiendo parte de mi reputación. Esto es, de nuevo, Network of Trust. Simplemente es como un PageRank de Google, de páginas web, pero para personas, ¿vale? O sea, y tú te puedes pasar reputación de unos a otros porque tú confías. Si luego me adrenalía, eso me afecta a mí. Mi reputación baja, con lo cual yo tengo el incentivo de solo confiar en gente que sea fiable, ¿vale? Y con respecto a la tercera pregunta... Brevemente, porque nos estábamos... Era el tema de tener que confiar en una compañía, en una tercera compañía que tiene tus datos con lo que decíamos del blockchain. Sí, con Airbnb. Bueno, estamos a punto de anunciar, todavía no puedo hablar de ello, un nuevo producto precisamente para desintermediar las propias startups de economía colaborativa a través de reputación y de seguros. Oirás de esto muy pronto, pero tienes que esperar un poco. Si llega a ser Wisher Fest en un mes, ya... En Colabora América. Vamos a intentar que no tengas que depender de Airbnb ni de una serie de cosas para poder beneficiarte de los servicios de reputación y de seguros que te ofrecen. Muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Gracias, Juan. Gracias, Marta. Un aplauso, por favor. Y cerramos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina